Porque es que no te riega la cabeza. Estoy hablando de la parte de Valladolid, donde usted está. Vale. Y ahora una cosa. O sea, no tienes ni puta idea. ¿El qué? Estoy hablando de Lérida, no soy de Valladolid. Porque te den por culo dos veces. ¡Ajá! 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 Tiernos dientes, tanto que aún no he infinitado. En esta era yo mismo soy tiburón fuera de la tierra. Y por todo a mi pasó, no sé lo que te pasó. Antes eras mi remolai hoy, solo dos mi inquisición. Baja división, como esta canción, soy la solución a mi desilusión Siento la presión, de la perfección, y solo una fracción del segundo soy Ya no veo el sol, siento un aerosol, que me rociará peor parte de vos Y aunque ya no voy, en su dirección, tengo el cono roto desde que saliste vos Tiburón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Tiburón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Tiburón soy, va, tiburón soy, va, tiburón soy, va, tiburón soy, va Tiburón soy, va, 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 No sé lo que te pasó, antes eras mi rémola y hoy solo sos mi inquisición Tieno fientes blanco, soy un tiburón Soy un tiburón, soy un tiburón, fuera de la gloria Soy un tiburón, un tiburón, un tiburón Mienteme y te devoro, aunque nace cloro, yo siempre tesoro el dolor en rostro Mienteme y te devoro, aunque nace cloro, yo siempre tesoro el dolor en rostro Tiburón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Tiburón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Tidurón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Tidurón soy, va, tiburón soy, te voy a morder el culo Nademos de pasitos a la orilla, con las dillas en parrilla Te gustaré toda tu colita, como pastelitos en almíbar Un vaso es un vaso, y un plato es un plato Un plato es un plato y un tonto es un tonto Muy bien, al PRI le van a dar 60 millones Al PAN 70 millones Pero con 300 mil me los voy a chingar Tidurón soy, va, tiburón 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 soy